El gobierno de México manipula con bots las redes sociales según la Universidad de Oxford. Pues no nos impresionan, es algo que todos sabíamos ya desde hace mucho tiempo. Los famosos peñabots que ahora trabajan de otra manera, un poco más sutil. Antes simplemente entraban a las redes a insultar, a crear problemas. Ahora tratan de manipular las conversaciones en los chats, en las redes, etc. México se encuentra entre los países cuyos gobiernos manipulan las redes sociales a través de soldados cibernéticos. Esto lo puso de relieve un estudio realizado por la Universidad de Oxford. El blanco principal de este ejercicio de bots, de este ejército de bots, perdón, son los usuarios de Facebook y Twitter, destaca el reporte de la prestigiada universidad titulado Tropas, Trolls y Problemáticos, un mundo inventario de manipulación de medios sociales organizados. De acuerdo con los autores del análisis presentado en Inglaterra, existe evidencia de que el gobierno autoritario o elegidos por la vía democrática utilizan herramientas para moldear la opinión nacional o audiencias extranjeras. Samantha Bradshaw, investigadora del proyecto de investigación de propaganda computacional de Oxford, subrayó que las redes sociales hacen que las campañas de propaganda sean mucho más fuertes y potencialmente más eficaces que en el pasado. Y hay que hacer énfasis, gobiernos autoritarios. También desveló que al menos 28 países, entre ellos México, usan esas técnicas en los espacios cibernéticos. No creo que la gente se dé cuenta de cuánto los gobiernos están utilizando estas herramientas para llegar a ellos. Es mucho más oculto, alertó la especialista. Entre los países que utilizan ese tipo de herramientas de manipulación destacan Argentina, Azerbaiyán, Australia, Bahrein, Brasil, China, Ecuador, Estados Unidos de América, India, Irán, Israel, México, Corea, Filipinas, Polonia, Rusia, Arabia Saudita, Serbia, Corea del Sur, Siria, Taiwán, Turquía, Ucrania, el Reino Unido, los Estados Unidos, Venezuela y Vietnam. En México, por ejemplo, esos soldados cibernéticos se usan para hostigar a trabajadores de los medios de comunicación, deploró el equipo de académicos. Las cuentas falsas que promueven agendas como en Serbia, la difusión de información favorable a los gobernantes como en Vietnam y México, o la automatización de un software que imite el comportamiento de los humanos, entre ellos Argentina, Filipinas, Rusia, Turquía, Venezuela y México, son otras de las formas que utilizan. Brad Shaw sentenció que las naciones enlistadas están utilizando las mismas herramientas y técnicas que los regímenes autoritarios. Tal vez las motivaciones sean diferentes, pero es difícil de decir sin la transparencia que esta práctica conlleva. Es interesante que lo mencione la Universidad de Oxford, muy reconocida, y también es muy interesante que le llama soldados cibernéticos. Si te pones a pensar, pues son soldados que están atacándote de una u otra forma, pero a fin de cuentas atacándote en tus redes, en Twitter, en Facebook, gente falsa, amigos falsos, comentarios falsos, todos para inclinarte a creer, por ejemplo, el peligro para México, Andrés Manuel López Obrador, etc. E inclinarte a creer que el PRI tiene más adeptos de los que en realidad tiene. En fin, que hay que estar atentos a las redes sociales, lo que compartimos, lo que no compartimos, a las notas, a las notas que se publican. RH Noticias.